Gracias, Presidente. Seré muy breve, Presidente, porque ya se acerca el Consejo Directivo y seguramente que aquí muchos irán. Presidente, yo quisiera hacer un pantallazo respecto a lo que sería el propósito de esta comisión investigadora. Mire, Presidente, el Perú tiene 10 empresas azucareras. Las empresas, hasta el año 1970, era parte de ese casi 45% de las empresas que existían en el campo y que eran una gran ayuda para el Estado, que no significaba ese segmento de la agricultura carga para el Estado, carga social para el Estado. Todo el mundo sabe y recuerda que estas empresas, vía a los empresarios, les daban luz, agua, colegio, salud, todo le daban, hasta el rancho se lo daban. Entonces, en el año 1970, hace un quiebre con la reforma agraria y se convierten en cooperativas. Estas cooperativas subsisten en condiciones de tambaleo y generando estas deudas que es motivo de preocupación hasta casi la década del 90. Y con el gobierno del señor Fujimori, estas empresas, estas cooperativas se convirtieron en empresas vía capitalización que lo ha señalado en el informe del congresista Angulo, haciéndose parte de la estructura de la sociedad del propio Estado. En algunos casos, 30, 40%. Y es ahí donde viene el problema. Ya venían tambaleándose, el salvataje fue hacer las empresas para sanear las deudas que eran ingentes y hasta hoy siguen. En esa época, presidente, el Estado decidió iniciar un proceso de atraer inversión privada, atraer socios estratégicos y hacer un relanzamiento, un saneamiento, un salvataje a las empresas que ya eran empresas y no eran cooperativas. Y hace este asunto de salir de la estructura de la sociedad del Estado vía subastas, vía ventas públicas. Y que todas, presidente, todas se han hecho bajo la subasta pública, en ofertas públicas. Y han venido los empresarios a invertir. En ese momento, quiero hacerles recordar a muchas personas que están vinculando al sector, específicamente, entiendo el congresista Eduardo, el congresista Iudecimo y todos. Entonces, era un clamor en las empresas azucareras que venga un socio estratégico. Las empresas azucareras eran una especie de carro viejo que tenían que empujarlo todos los días para que caminen. Y nunca podía conseguir novio, o sea, nunca podía conseguir socio para que le puedan hacer el salvataje. Y se hacían inmensos esfuerzos, inmensos esfuerzos. Los trabajadores los vendían al mejor postor, les vendían a quienes les salvaba la semana para comer, etc. Esa era la situación de las empresas azucareras. Y les pedían a gritos al Estado, intervenga para hacer este salvataje. El Estado, el gobierno decidió salir. Hizo estos procesos y entraron los socios estratégicos. Señor, en esa época, cuando salieron los hacendados del campo en las azucareras, el Perú producía 500.000 toneladas métricas de azúcar. 500.000. Exportábamos azúcar. Éramos exportadores de azúcar. No tenía un sobrante, un superávit de azúcar. Después se deterioró tanto que éramos importadores, nos convertimos en importadores de azúcar. A partir del 90, retomamos esta tarea. Y Casa Grande, con Cartabio, con algo de azúcar que se privatizaron, que entró el Estado, retomó este relanzamiento. Y hoy día, señor, hoy día somos superhabitarios en producción de azúcar en el Perú. Hoy día somos ejemplo para muchas otras empresas que han venido a meter tecnología. Los índices de reconversión de azúcar en el Perú están en 13%. Este es un récord, un récord que solo lo han logrado algunas empresas en Brasil y etcétera. Pero, ¿qué ha pasado, señor? Que como hoy las empresas han salido de esa situación complicada, entonces los trabajadores, en una lógica expectativa, han dicho, oiga, están ganando mucho. Hoy están, termino y yo les doy la intervención, por favor. Hoy día tenemos que hacernos pagar lo que cueste esa empresa. Le pongo como ejemplo, señor. Este teléfono, ¿qué está sonando? Y lo voy a pagar. Hoy cuesta 2.500 soles. Sí, así cuesta. Estos son los teléfonos, este es el precio de un teléfono de lo más sofisticado. Pero en esa época, señor, este teléfono costaba dos chapitas de Coca-Cola. Así era la comparación. Y así costaban las empresas. Por eso es que hoy sorprende, hoy sorprende que el señor, que yo les saludo la intención que ha tenido de hacerlo, viene a comparar que una empresa que antes costaba 16 o 20 millones, hoy cueste 200 o 300 millones. Esa es la propia evolución que ha tenido, la revaluación de los activos. Ese es lo que ha salido a propósito de la incursión del socio privado. Entonces, señor, yo lo que quiero decirles, cuidado. Cuidado con afectar una industria que hoy significa... Sí, para ser gratos con el pedido, primero había pedido una interrupción y luego el congresista ayude. Tiene interrupción, con el congresista Ruiz. Gracias, presidente. Presidente, cada empresa azucarera de las 11 que tiene el país, no son 10, son 11, hay que hacer un análisis muy independiente, hay que ser muy cautelosos, muy cuidadosos. Y para eso, si el congresista José León hace el análisis global, sinceramente no se va a llegar a un buen puerto, porque no a todos lo puedes aplicar, no todos han sido irresponsables, no todos han cometido errores, pero lo que yo sí le diría al congresista a través de su presidencia, ¿de qué socio estratégico hablamos? Te invito con una ley a ser mi socio estratégico y al final termino haciéndome de la empresa. ¿Qué estrategia fue eso? ¿Qué coordinación fue eso? ¿De qué grandeza hablamos? Paseémonos, presidente de la comisión, ¿por qué no nos damos un paseo por las empresas azucareras y vemos, porque dice que la grandeza de un hombre se ve reflejado en el día a día, en su casa, en su familia? Paseémonos, vayamos a darnos una vuelta por las empresas azucareras y veamos de qué grandeza hablamos, señor presidente, de qué socio estratégico hablamos y veamos cómo viven nuestros hermanos azucareros, en la peor desgracia, por Dios, no hagamos acá cosas que al final nos pueden afectar mañana, si hoy día nosotros representamos al pueblo, veamos las cosas de otro punto de vista y busquemos la solución a un problema que no lo hemos generado nosotros, pero estamos en la obligación de buscarle una solución a este problema. Muchas gracias. Gracias.